Muy bien, estamos de retorno con el programa, 21 horas con 58 minutos, tenemos un contacto desde los estudios de Aviera Televisión en Santa Cruz, y lo habíamos anunciado, vamos a hablar acerca de este Congreso Internacional de Seguridad Informática, y por ello estamos ya con nuestro invitado Horacio López, jefe del Centro de Gestión de Incidentes Informáticos desde Cochabamba, desde Cochabamba, el contacto. Bienvenido Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias Gabriela, estoy muy bien ya en Cochabamba, listos para iniciar el Congreso el día jueves. Y precisamente va a ser Cochabamba, San Benito, tenemos entendido el escenario de este evento. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué empezar a hablar de seguridad informática? Es muy importante, nosotros, el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos es parte de la AGETIC, la AGETIC como una entidad que tiene la misión de implementar gobierno electrónico en el Estado, dentro de todas las áreas que tiene infraestructura, desarrollo, gobierno electrónico, este es el área de seguridad. Nosotros ya desde el 2016 venimos trabajando en mejorar la seguridad de la información de las instituciones públicas, en este sentido el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos es un ente que trabaja en prevención, detección y reacción de incidentes. Por ejemplo, en prevención hemos avanzado bastante haciendo la designación de cada responsable de seguridad de la información en todas las instituciones públicas. Ahora hay una persona que se encarga de la seguridad de la información y es un punto de contacto directo con nosotros en el Centro de Gestión de Incidentes Informáticos. Entonces, cuando ocurre un incidente o una vulneración, nosotros actuamos directamente con este personal técnico de las instituciones para ayudarlos. A través de la AGETIC hemos hecho unos lineamientos de seguridad de la información para que todas las entidades públicas tengan una línea base. Entonces, cada institución pública ha hecho un plan de seguridad de la información que ha sido presentado el pasado 19 de septiembre y ahora estamos en la etapa de implementación. Esa es nuestra labor en seguridad desde la AGETIC. Nosotros tratamos de prevenir que ocurran estos incidentes informáticos, hacemos mucho trabajo en prevención. Y cuando ocurren, que lamentablemente siempre ocurren, tratamos de que se minimice, que sea de menor impacto. Esa es la función que hacemos desde la AGETIC. En este sentido, parte de nuestras funciones de prevención son hacer este congreso, donde estamos trayendo a expertos internacionales, expertos de toda Latinoamérica, reconocidos internacionalmente, vienen expertos bolivianos que trabajan en Panamá e Inglaterra, que igual van a venir a compartir sus experiencias con nosotros. La idea es mejorar el nivel técnico, la capacidad humana que tenemos en el Estado en materia de seguridad. Mira, Horacio, a propósito de lo que viene señalando, son tres días de un trabajo arduo y mira, creo que a nivel mundial esto ha empezado a tomar fuerza, porque casi todo últimamente se viene manejando a raíz precisamente del tema informático, redes y un gobierno electrónico y digitalizar prácticamente todas las actividades que simplifiquen, por eso se habla de simplificar también las mismas tareas. Pero esto requiere una capacitación, requiere un tema de seguridad y requiere también de una preparación para estar en este escenario. Sí, efectivamente, nosotros cuando hemos comenzado por allá por el 2016, la labor de la JETIC en seguridad era esa, era ir a ver la seguridad de las otras instituciones. No es una auditoría, sino más bien nosotros íbamos y tratamos de encontrar fallos, y les damos hasta ahora a las instituciones un informe con los fallos que ellos podrían solucionar. Ahí vale la pena rescatar la labor del personal técnico de las instituciones que a un principio le costaba un poco, pero ahora ya ha visto la necesidad de mejorar estos niveles de seguridad. Hemos avanzado bastante en estos dos años, pero estamos seguros que nos falta mucho más. Entonces, por esto es que estamos también haciendo este congreso para que el mismo personal técnico, profesionales del área informática, incluso estudiantes de pregrado y posgrado a quienes hemos invitado a este congreso, puedan adquirir estas nuevas habilidades, puedan prepararse, puedan especializarse en este área, dentro de la informática y de la seguridad en especial, que es un área muy requerida, no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. En todos los países se requiere cada vez más profesionales en el área, que nos permita a nosotros asegurar la información del ciudadano que está contenida en instituciones públicas. Por tanto, está dirigido, estimado Horacio, a quienes este congreso, quienes van a participar. Ya, el congreso está dirigido a todos los funcionarios, a los responsables de seguridad de las instituciones públicas, hemos invitado a los representantes de los ISPs, hemos invitado a un sector de la policía, a un sector de los militares, y una gran parte de los convocados a este congreso son los estudiantes de universidades, que van a venir al congreso, además, a hacer una especie de concurso, una capacitación entre ellos, para un poco medir sus fuerzas e incentivar a que estos estudiantes puedan especializarse en el área de seguridad informática. El congreso es totalmente gratuito, el registro es abierto, el único requisito es completar el registro que está en el sitio web, que es agetic.gov.bo, y estamos en Cochabamba desde el jueves, viernes, sábado, los tres días, tenemos conferencias, talleres, prácticos, paneles de debate, mesas de trabajo, entonces, en paralelo hay un montón de actividades que estamos brindando para todas estas personas, para mejorar el nivel de seguridad, la cultura de seguridad de la información en todos. Gracias, tengo una consulta más, así muy breve. ¿Cómo está Bolivia en tema de seguridad informática? Yo diría que nos falta bastante, pero comparando con años atrás, desde que hemos comenzado nosotros con la labor, hemos hecho un gran avance, hay indicadores internacionales que ya muestran nuestro desarrollo, nuestra evolución en materia de ciberseguridad, en reacción ante incidentes, en protección de datos, creemos nosotros que estamos avanzando bien, pero por supuesto que nos falta el apoyo del resto de las instituciones, de instituciones del sector privado, de la academia, entonces, este congreso es parte de eso, intentamos incentivar más gente para que nos ayude en la seguridad, que es una tarea de todos, al final no es una tarea del gobierno, es de cada persona. Muchas gracias Horacio por este contacto y vamos a seguir también el desarrollo de la misma. Muchísimas gracias, buenas noches. Listo, muchas gracias, buenas noches.